Incursiona Jacuzzi, buscando un centro con recorrido para que le quede a Cámpora, antes Furios, el rebote beneficia a Gigli, contra Villarruel, amaga González, no puede Villarruel, Blanco, este es Sánchez Prete, levanta con Milano, viene el empate de Milano, Cámpora gol, gol! Gol de Huracán, empató Cámpora debajo del arco, a los 24, y en Mar del Plata, Huracán 1 al 2, Sibi 1, Cámpora, el apellido del gol. Apareció el Cámpora, apareció el 9, primero una brillante jugada, un pase a los Riquelme de Sánchez Prete, van a observar como pierde la pelota, mirá la media vuelta de Sánchez Prete, se acomoda, le pone un pase a los Riquelme, justo para Milano, coloca el centro, la toca Campodónico, y Cámpora, Cámpora el goleador, en un buen momento, toca y empate, se había quedado un poquito al 2, Sibi.